Hola, hola, ¿qué tal? Permíteme que te pregunto algo sobre la salud física. ¿En qué momento de tu vida permites relacionarte con un ambiente como esto? Aunque tú no lo creas, aunque tú sientas que no es cierto, pero el hecho de tener una conexión muy directa con la naturaleza nos ayuda a sentirnos bien. Eso es parte de la salud física. La salud física no solo, bueno, es la parte física, pero recuerde que estamos muy relacionados con la mente y con el espíritu. Cuando nos relacionamos con ambientes de este tipo, prácticamente sentimos su propia energía y eso la transmitimos hacia nuestro cuerpo. Hablemos de este tema uno a uno de corazón al corazón. Este es tu amigo y servidor Néstor Alfaro. Sincronización классica. ¡Sincronización!